¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de segundo grado de primaria? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender, porque ya saben que nuestra clase de matemáticas con la maestra Rosalba siempre es muy divertida. Oigan, pero antes de continuar, ¿qué les parece si me acompañan con nuestro amigo Ajo Listo? Porque tiene unas recomendaciones de buenas prácticas para que sigamos cuidando nuestra salud. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias a Jolisto. Estoy segura que las niñas y los niños van a prestar mucha atención en seguir estas buenas prácticas. Porque recuerden que cuidar nuestra salud es lo más importante. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas. Ayúdenme a darle la bienvenida a la maestra Rosalba. Nuestro tema es ¿Por qué no son iguales? ¡Maestra Rosalba! Creo que ya viene por ahí. Hola, hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Te saludo. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase más de matemáticas. ¿Qué haces? Sí, estoy llenando unos vasitos, maestra Rosy, que me encargaste para la clase, pero la verdad es que se me había olvidado. ¿Me ayudas para que acabe más rápido? Ay, claro que sí. Sí, pero ¿qué te parecía antes de empezar? Les vamos a decir a las niñas y a los niños que vayan por su libro de matemáticas y lo abran en la página número 95. Todo lo que hagamos en esta clase les va a ayudar para contestar porque vamos a aprender a identificar que la medida de un objeto depende del tamaño de la unidad de medida utilizada. Entonces vayan por su libro, pero... Y mientras, nosotras llenamos aquí. ¿Quieres que te ayude? Sí, maestra Rosy, por favor, con cinco cucharaditas se llenan los vasos. Ah, bueno, muy bien, te voy a ayudar. Sí, aquí ya nada más me falta esta. Muy bien. Listo, ahí está. Ay, ¿qué te parece si llenas el otro en lo que yo termino? A ver. Tres. Entonces lo voy a poner aquí. Uno, cuatro, cinco. Voy a llenar otro cinco. Ay, qué divertido. Cinco. Muy bien. Me toca cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya terminé. No, maestra Rosy, pero te falta un poquito de arroz. Mira, tus vasos no están llenos. No, ¿verdad que no, niñas y niños? Tú me dijiste que eran cinco cucharadas y yo le eché cinco cucharadas. Mira, tú me dijiste cinco y yo eché las cinco. Pero sí son cinco. Yo con esta cuchara le puse cinco a estos vasos y los llené. No, Alexa. A ver, Alexa. Tú me dijiste que tomara el arroz y lo vaciara y me dijiste cinco cucharas. Entonces yo agarré esta cuchara y también agarré esta. Ah. ¿Y por qué no quedaron nuestros vasos y a todos les pusimos cinco cucharas? ¿Ustedes qué piensan, niños? ¿Qué pasó ahí, maestra Rosy? Pues sí, efectivamente, no todas están al mismo nivel. Pero yo hice lo que tú me dijiste, que vaciará cinco cucharadas de arroz en los vasos. Y yo lo hice, pero ¿qué es lo que está pasando, niñas y niños? Porque los vasos que ella llenó están a la misma altura y los que yo hice están más bajitos. Uno tiene casi un poco para llenarse y este de plano no se llenó, está muy abajo. Ojo, ¿qué estará pasando? Porque a Alexa le llenaron los vasos y a mí no se me llenaron. A ver, dime, ¿qué hiciste tú? ¿Con qué cuchara lo llenaste? Yo llené mis vasos con esta cuchara. Y le puse cinco cucharadas a cada vaso. Mira, pues yo hice lo siguiente. Como vi que había otras dos cucharas, lo que yo hice es con una, con esta cuchara, llené cinco cucharas este vasito. Y con esta otra cuchara, pues también vacié cinco cucharas en este vaso, pero... ¡Ah! ¿Ya se dieron cuenta de qué es lo que está pasando, niñas y niños? Las cucharas con las que sirvió la maestra Rosy son más pequeñas que mi cuchara. De veras, mira. Pero es que tú nunca me dijiste que tenía que tomar una cuchara. Es verdad. Yo solo le dije que los vasos se llenaban con cinco cucharadas. Entonces lo que está pasando es que tendríamos que haber ocupado la misma cuchara para que se llenaran todos los vasos iguales. ¡Es verdad! ¡Híjole! ¿Qué te parece? Si lo volvemos a hacer, perdón, lo vaciamos, el arroz, y utilizamos únicamente la cuchara que llena los vasos, que es la tuya. Y de esa manera vamos a comprobar que entonces con cinco cucharadas se llenan nuestros vasos. Muy bien, vamos a... Voy a regresar... Y vamos a demostrarle a las niñas y a los niños que es importante utilizar solo una cuchara. ¿Qué tal si empiezas tú a llenarlos? A ver... Vamos a contarlos. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco... Muy bien. ¿Ya ven? Vamos a ver los demás vasos. A ver... Segundo vaso. Segundo vaso. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. Cinco. Ay, creo que tenías razón. Cinco cucharadas. Vamos a ver... Vamos a ver lo mismo con los otros dos vasos. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. Y llevamos tres vasos. Nos falta el último vaso, niñas y niños. Vamos a ver... Si quedan igual que los otros. Vamos a ver... Vamos a ver... Una... Dos... Dos... Tres... Tres... Cuatro... Cinco. Los vasos que Ale puso en la mesa. Tenía razón. Teníamos que haber ocupado la misma unidad de medida o la misma cuchara. Como ocupamos cucharas diferentes, ¿qué fue lo que pasó? Yo ocupé esta cuchara, que está un poco más pequeña que la que ella tiene y está muy chiquita. Cuando ella me pidió que vaciara las cinco cucharas, porque ella ya lo había comprobado que con cinco cucharas se llenaba ese vaso, yo tenía que haber ocupado este mismo, esta misma cuchara o unidad de medida. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, Ale? Que para tener la misma cantidad, tenemos que utilizar la misma unidad de medida. Creo que sí. Porque si variamos, vamos a tener resultados diferentes. ¿Qué fue lo que nos pasó? Tú me pediste llenarla, pero yo no sabía que tú lo habías llenado con esa cuchara. Y lo que yo hice es tomar... Pues se me hizo más fácil tomar estas dos, pero no. Y aunque vaciaste cinco cucharadas, pues no se llenaron los vasos. Muy bien. Entonces, es importante que cuando realicemos este tipo de actividades, nos demos cuenta que la unidad de medida es importante cuando nos piden hacer alguna actividad como la que hicimos nosotros. Para que se llenen a la misma altura, tenemos que ocupar niñas y niños la misma unidad de medida. ¡Qué interesante, maestra Rosy! Bueno, tuvimos que comprobarlo para darnos cuenta, ¿verdad? ¡Sí! Pero mira, también aquí en la mesa tengo estas tres botellas. Estas tres botellas tienen la misma capacidad, es decir, que las tres son de un litro. Pero cada una de estas botellas se llenó con uno de estos vasos. Ocupamos cuatro vasos para llenar cada una de estas botellas. Entonces, observa bien. Si te das cuenta, tenemos tres vasos y tres botellas. ¿Con cuál, crees, de estos vasos se llenó cada una de las botellas? Tenemos un vaso de 100 mililitros, otro de 200 mililitros y otro de 250 mililitros. Yo creo que este que tiene más poquito, seguro se llenó con el vaso más chiquito. Vamos a comprobar que lo que dice Ale es lo correcto. Vamos a trasvasar. Voy a quitar este que tengo aquí y le vamos a pedir a Ale que compruebe que lo que ya está diciendo es lo correcto. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué te parece si me ayudas? Y vamos a tomar, vamos a ocupar este embudo para llenar. Y te voy a poner el primer vaso. Y quedamos que eran cuatro vasos. Vamos a ver si es cierto. A ver, entonces, voy a poner un vaso. Muy bien. Dos vasos. Tres vasos. Y el último. Y cuatro vasos. Muy bien. Muy bien. Eso quiere decir que entonces yo tenía razón. Sí. Si ustedes observan, niñas y niños, con cuatro vasos tenía esta cantidad de agua. Pero vamos a marcar el siguiente porque ya digo que tú haces trampa. Hasta aquí. Y en este vaso. Bueno, ya está completo. Ahora, ya lo hiciste con uno. Sí. ¿Qué te parece si me dices entonces con qué vasos se vaciaron cuatro vasos en esta botella? Ay, niñas y niños, ayúdenme. Tengo que poner mucha atención. ¿Cuál de estos vasos podría llenar con cuatro veces esas dos botellas? ¿Qué será? Yo creo que con este vaso puedo llenar cuatro veces esa botella. ¿Esta botella? Sí. Ok, vamos a comprobarlo. Lo vamos a vaciar. Y vamos a ver si tiene razón. Vamos a ver si con cuatro vasos se llena la botella. ¿Qué te parece si lo haces? Vamos a poner aquí el embudo. Y vamos a comprobarlo. Recuerden, niñas y niños, que solamente tengo cuatro oportunidades para llenar con ese vaso toda la botella. Veamos si sí. Ok, ¿tenemos el primer vaso? Sí. ¿Lo haces? Entonces, vamos a trasvasar. Un vaso. Un vaso. Vamos a vaciar el otro. Dos vasos. Dos vasos. Vamos a ver. Uy, ya, 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 ya. ¿Qué será? ¿Qué será? Las niñas y los niños creo que ya saben. Vamos a comprobar. Dos vasos. Tres vasos. Y te falta un vaso. Vaso. Ay, solo me queda un vaso. ¿Será que pueda llenar toda la botella con solo ese vaso? Vamos a ver. Cuatro vasos. No, ¿por qué, maestra Rosy? Y si observan, niñas y niños, de hecho, aquí nos quedó agua. Entonces, con cuatro vasos... No se llena toda esa botella. No, se llena con este vaso cuatro veces, trasvasamos y no, no se llenó. Entonces, quiere decir que se equivocó. Bueno, si no fue con ese vaso, ¿con cuál crees que sí se pueda llenar? Pues, yo creo que con este vaso pequeño, definitivamente no. Porque si solo tengo cuatro oportunidades, pues, con este vasito tan chiquito no lo voy a lograr. Ya lo intentamos con este vaso y me faltó. Yo creo que lo vamos a tener que intentar con este vaso. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a trasvasar nuevamente. Voy a vaciar esto y comprobar nuevamente si ese vaso de 250 mililitros llena esta botella de un litro con cuatro vasos. Ay, ojalá que sí. Vamos a ver. Nuevamente, tenemos el primer vaso. Vamos a llenarlo. El primer vaso. Este es un vaso más grande, ¿ya se dieron cuenta? Sí. El primer vaso. El primer vaso. Vamos a ver. El primer chance. Nuevamente, otra vez. Segundo vaso. Ali, ¿crees que las niñas y los niños pueden hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros en su casa? Ay, yo creo que sí lo pueden hacer, maestra Rosy, porque ya vieron lo que necesitamos. Solo es agüita, unos vasos y botellas. Nuevamente, vamos a ver con mi tercer vaso. Solo me queda una oportunidad. ¿Creen que lo logré? ¿Creen que lo logré? ¿Creen que lo logré? Vamos a ver... ...si lo logra Ale. Lo lograste, lo lograste. Lo logré, lo logré, lo logré. Entonces, con este vaso, cuatro veces pudimos llenar la botella de un litro. Muy bien. Entonces, quiere decir que con este vaso llenamos esta botella. Y con este me dijiste cuál había sido. El vaso chiquito. El vaso chiquito. Ese sí le tenía la primera, ¿se dieron cuenta? Ahora, ahora vamos a ver... Bueno, queda un vaso. ¿Con cuál vaso crees que llenamos cuatro veces esta botella? Cuatro veces el vaso. Pues, yo creo que con la experiencia previa que ya tenemos llenando botellas con vasos, puedo decir que lo intentemos con este vaso. Vamos a hacerlo. Porque este vaso está muy grandote. Y con cuatro vasos, yo no sé si alcancemos a llenar eso. Y recordemos, niñas y niñas, que quedamos que todas las botellas tienen la misma capacidad de un litro. Ya lo vacié y vamos a ver si lo que dijo Ale es correcto. Nuevamente vamos a llenar cuatro veces este vaso. El primero. El primero. Toma. A ver. Ahí voy. Y dice uno. Uno. Y va. Recuerden que solo son cuatro oportunidades. Dos. Dos. Nuestro líquido tiene que llegar a esta marca, ¿recuerdan? Tres. Ay, ya casi. Ya casi, casi. ¿Será que sí me alcance, maestra Rosy? Sí. Y aparte no nos debe de sobrar nada de líquido. ¿Cómo se te vaya a caer? A ver. Y mi cuarto vaso. Cuatro oportunidades. Ay, ay, está bajando. Está bajando, está bajando. Espérenme que... ¡Ay, tienes razón! ¡Lo logramos! Reto logrado. ¿Notaste, Ale? Ve cómo cada uno de estos vasos llenó de manera diferente las botellas. ¡Ay, es perfecto! Tuvimos que prestar mucha atención en que los vasos correspondieran con la cantidad de líquido. Pero sobre todo tomando en cuenta que solo teníamos cuatro oportunidades. O sea, cuatro veces con el mismo vaso. Así es. Y mira, nos dimos cuenta que con este de 250 mililitros llenamos la primera botella. Con este fueron cuatro vasos, pero la pudimos llenar. Con este, aunque ocupamos cuatro vasos, no se pudo llenar. Porque si observamos niñas y niños, su capacidad es más pequeña. Y la última botella, utilizamos cuatro vasos para poderla llenar, aunque no llegó hasta arriba, pero podemos observar cómo es importante el tamaño del vaso que estamos ocupando. Y siempre, como nos pasó también con las cucharadas de arroz, ocupar la misma medida para la cantidad que tenemos que llegar. Si no, nos hubiera pasado un poco lo mismo, ¿no, maestra Rosy? Sí, porque si hubiéramos hecho lo mismo y tú me hubieras dicho, maestra, ayúdame a llenar estos vasos, y pude haber ocupado el vaso chiquito. Y tú me hubieras dicho lo mismo, maestra, con cuatro vasos se llena la botella. Y si yo hubiera ocupado este vaso, niñas y niños, ¿creen ustedes que se hubiera llenado la botella? Yo creo que no. ¿Verdad que no? Bueno, ¿qué te parece si lo comprobamos? Si tú me hubieras dicho, maestra, ayúdame a llenar la botella, y con cuatro vasos se llena. Pero yo no sabía que tú habías tomado ese vaso. Bueno, vamos a ver si con cuatro vasos se llena la botella. Vamos a ver si lo que estamos comprobando ahorita en clase es importante la unidad de medida que estamos utilizando o no. Muy bien, entonces tenemos la botella de un litro, que recuerden esta sí estaba llena en su totalidad. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con las cucharas. Vamos a hacerlo con el vaso chiquito. A ver qué pasa. Vamos a vaciar o trasvasar cuatro vasos de estos y ver si se llenan. Muy bien. ¿Te paso el primero? Un vaso. Llevamos uno. Llevamos uno. Llevamos dos. Con dos vasos. Muy bien. Llevamos tres. Tres. Y el último. Y cuatro. Pues no, definitivamente no hubiéramos podido llenar esta botella con este vasito, solo con cuatro oportunidades. Vean, y nos sobró bastante líquido en la cubeta. Entonces, hubiera pasado como lo que hicimos con el arroz. Si nosotros o yo hubiera ocupado un vaso diferente que el que ocupó Ale, entonces tampoco hubiera llenado ese vaso. ¿A qué conclusión llegamos, Ale? A que tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos cuando utilicemos una unidad de medida no convencional, porque sería muy fácil equivocarnos si no somos específicas o específicos en la medida que estamos utilizando. Por ejemplo, que usemos la misma cuchara para la cantidad o que utilicemos el mismo vaso para llegar a nuestra meta. Así es, y lo mismo hacemos con las botellas. Si yo quiero llenar las botellas con un vaso, bueno, tenemos que ocupar el mismo vaso. Ya sea que ocupe este de 250 mililitros, el de 200 o el de 100 mililitros. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo lo llené con este vaso, esta botella, entonces tengo que llenar lo mismo o utilizar el mismo vaso para llenarlo. No puedo llenarlo con vasos diferentes porque pasaría lo que nos pasó ahorita, que utilizamos un vaso diferente y no se llena. No, es una medida inexacta y así pues no nos serviría. Y bueno, y vamos a pedirle a las niñas y a los niños que esto que hicimos nosotros en casa también lo pueden realizar porque pueden utilizar botellas de plástico de preferencia que no sean de vidrio y hagan lo mismo que hicimos nosotros en esta clase y podrán contestar su libro de texto. Es muy divertido, suena como un gran reto. Y que además podríamos compartir con nuestra familia porque ¿a poco no les pareció divertido lo que estábamos haciendo? Llenar los recipientes con arroz o con agüita. Inténtalo en casa. Muchas gracias, maestra Rosy. No, al contrario, gracias a las niñas y a los niños que estuvieron con nosotros en esta clase y aprendimos algo diferente. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, pues aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con ¿Por qué no son iguales? en la asignatura de matemáticas para niñas y niños de segundo grado. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero hey, antes ya saben qué sigue. Pónganse de pie y vamos a movernos un poquito. Un poquito, maestra Rosy, vamos a saltar. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando. Diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Gracias.